Queridos fanáticos millonarios, esto es más caliente que una parrilla en pleno verano. Pero antes de desvelar esta noticia que podría cambiar el destino de nuestro amado River Plate, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te insto a hacerlo de inmediato. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo minuto de la pasión riverplatense. Marcelo Gallardo, el genio detrás de tantos triunfos gloriosos de River, ha dejado una huella imborrable en nuestro club. Sus ocho años y medio al mando van más allá de los títulos, han convertido al muñeco en una leyenda viviente. Pero, mirando fríamente, es importante reconocer que no todo fue gracias a los trofeos, aunque estos sean inolvidables. Lo más impactante de su era es que transformó a River en un sinónimo de excelencia. Claro, no fue solo Gallardo, su cuerpo técnico, los dirigentes que respaldaron sus decisiones y los jugadores que se sumaron a su causa incondicionalmente también jugaron un papel crucial en esta historia de éxito. Gallardo no solo influyó en lo deportivo, sino también en la infraestructura del club. Aquí es donde la dirigencia tuvo un papel vital al respaldar no solo sus demandas deportivas sino también económicamente. Inversiones significativas se tradujeron en instalaciones de primer nivel, desde una concentración en el monumental equiparable a las de Europa, hasta un River Camp de altísima calidad. Sin mencionar las renovaciones en el estadio y el campo de juego, que se encuentra entre los mejores del mundo gracias a las tecnologías de punta utilizadas. Sin embargo, en los últimos seis mercados de pases, hemos observado un patrón preocupante que River debe abordar de inmediato. Durante gran parte de la era Gallardo, la política de fichaje se caracterizó por su austeridad, con incorporaciones limitadas y generalmente enfocadas en posiciones específicas y de necesidad inmediata. Hubo momentos en los que el plantel se consideró corto, pero era absolutamente competitivo. ¿Recuerdan el mercado de pases de mediados de 2017? Enzo Pérez, Piñola, Lux y Scocco llegaron y, en retrospectiva, resultaron ser piezas fundamentales. Curiosamente, en los últimos dos años de la era Gallardo, esta tendencia cambió. En tres de los últimos cuatro mercados, llegaron entre cuatro y ocho jugadores, muchos de los cuales fueron apuestas y, lamentablemente, no cumplieron con las expectativas. Esta tendencia parece continuar bajo la dirección de Martín de Michelis. Solo en lo que va de 2023, llegaron nueve jugadores a River, y sumemos a Nicolás Fonseca, quien se unirá en enero de 2024. Esto, combinado con una considerable salida de jugadores, varios de los cuales llegaron en los últimos dos mercados de pases, plantea la pregunta, ¿debería River cambiar su enfoque en el mercado? La lección aquí parece ser que traer de cinco a seis jugadores no es necesariamente la solución, y que las apuestas deben ser más cuidadosas. El constante proceso de adaptación de tantos nuevos jugadores no parece ser beneficioso. Entonces, queridos hinchas, ¿qué opinan de esta tendencia de fichajes de River en los últimos años? Es hora de cambiar de estrategia, ¿ustedes qué prefieren? Déjenos saber sus pensamientos en los comentarios. Recuerden, en River, cada opinión cuenta, y su apoyo es la fuerza que impulsa a nuestro equipo hacia la grandeza. Manténganse suscritos, con las notificaciones activadas, y como siempre, vamos, River, siempre adelante.